Buenas tardes, soy Iván Páez, fundador y gerente general de Capo. Y en los próximos tres minutos les voy a mostrar cómo estamos ayudando a que las ciudades sean más inteligentes para incrementar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Vivimos en ciudades cada vez más congestionadas, contaminadas y estresadas, debido a que el 60% de la población mundial reside en ellas. Eso equivale a 4 billones de personas compartiendo el mismo espacio. Y se pone aún peor, se estima que para el 2050 este número aumente en un 70%, por lo que cambiar la forma en que nos movilizamos es fundamental para evitar un colapso mundial inminente. Es aquí donde la bicicleta aparece como la solución perfecta. Hoy en día cualquier persona puede comprar, arrendar, construir e incluso imprimir una bicicleta. Por lo tanto el problema no es el acceso, el problema es la falta de espacio y por consiguiente la desmotivación. Porque déjenme decirles que esto desmotiva a cualquier persona que quiera usar su bicicleta como medio de transporte en la ciudad. La demanda existe y basta con que nos den un poquito de espacio para que eso se refleje. ¿Se imaginan tener esto todos los días? Hay ciudades que lo entienden y países que lo llevan años aplicando. El problema es cómo se planifica una ciclovía. Bueno, aquí es donde aparece Capo. Hoy día Capo le entrega a los gobiernos del mundo una plataforma web de análisis y visualización de viajes realizados por ciclistas urbanos para ayudarlos a comprender los flujos, los comportamientos e incluso cuáles son las zonas más transitadas gracias a nuestros mapas de calor. Pero, ¿de dónde sacamos la información? Preguntándosela al usuario de una forma bastante innovadora. Hemos desarrollado un juego social para smartphones que convierte todos los viajes en bicicleta en una entretenida y desafiante aventura. Es decir, el ciclista registra su viaje y puede, con su velocidad, su tiempo e incluso saltos y el clima, ganar puntos para subir de nivel y competir con sus amigos o ciclistas de todo el mundo. Lanzando la aplicación nos dimos cuenta de que teníamos muchos usuarios en Chile y nos acercamos al Ministerio de Transporte a ofrecerle analítica. Aquí podrán ver una comparación entre los mapas de calor y las ciclovías que existen en la ciudad. Por lo tanto, la próxima vez que se construye infraestructura, no hay que adivinar, no hay que pagar costosos y largos estudios de tráfico. Hay que preguntar a la ciudadanía qué es lo que necesita. Y este caso a mí me encanta. Esta línea debería ser la próxima ciclovía en Santiago. Pero hay casos también particulares que son bastante atractivos de mostrar. Y es que habiendo una ciclovía aquí, la gente prefiere moverse 10 metros más hacia el norte. ¿Por qué será? No lo sé. Pero eso define una ciudad inteligente. Preguntarle a la ciudadanía cómo se mueve y qué es lo que necesita. Como capo es una solución 100% online, está presente en más de 200 ciudades alrededor del mundo y ha sido catalogada como una de innovaciones con más potencial para cambiar el mundo en el 2015. Todo esto desde humildes emprendedores chilenos que quieren un mundo más amigable con la bicicleta. Muchas gracias. 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 Gracias.